Hola a todos, en este rápido video tecnológico os voy a mostrar cómo cambiar el nombre de vuestros AirPods de Apple usando vuestro iPhone. Esto es útil si vas a comprar un nuevo par de AirPods y te vas a quedar con los viejos o tal vez se los vas a pasar a otra persona y quieres asegurarte de que sabes cuáles son cuáles. Por suerte, esto es muy fácil de hacer. Primero, asegúrate de que tus AirPods están activos poniéndoselos. A continuación, abre los ajustes y selecciona Bluetooth. Busca los AirPods que tengas puestos y toca el ojo a la derecha de su nombre. A continuación, selecciona el campo del nombre en la parte superior. A continuación, puedes dar un nuevo nombre a tus AirPods. Cuando hayas terminado, toca Hecho en la parte inferior del teclado. A continuación, puedes volver a la página de conversación.